En el mayor test hecho por DAF hemos pedido a mujeres del mundo que prueben nuestro desodorante. Lovely and smooth. Fresquísimísima. Es como ponerse crema, desodorante y antitranspirante en esto. El 91% de las mujeres cambiaría de desodorante. Prueba el mejor desodorante de DAF. Love it. ¿Y tú? ¿A qué esperas para cambiar?